...y el público expectante es lo que va a suceder, ya tenemos ahí los jugadores de número 2 Número 6, el 7 de Número de Número 13, rápidamente corriendo el juego de color Pugnando bien el proyecto, primera indiana, pero ahí la haciendo el espacio, este montón de nuevo y muy bonito la satura A pie de teleno, la neche número 6, 2 de Número 13, el 5 de Número, el 5 de Número 3 ... ¡Gracias! Dos puntos, para Godo Sosso, precisamente el San Tremero. 1A 3, 2A 3, 2A 3, 2A 3, 1A 3, 2A 3, 2A, 1A 3, 2A, 3A. Ahí hay una anotada, fuerte, entre chupo la hurma. Así es nuevo, ponos 35. Recuerde que todo, usted se saca la sanción. Que lleva ahora siempre el San Tremero, rápidamente, Un saludo al 10 y... ¡Nos vamos aquí a uno por 0! ¡Nos vamos aquí! ¡Nos vamos acá! ¡Nos vamos a decir que todos los 10 por la derecha y los falta! Así es que... ¡Falta! Así es que... ¡Lóganos por la parte de los 3 7! ¡Y la línea de castigos! Ahí está... ¡Con la primera oportunidad! ¡Y la huella! Así que una nueva oportunidad más A ver que dice el número 7 Del equipo Santa Nueva Y ahí está la perspectiva Abrija, abrija Finalmente a favor del equipo Santa Nueva 3 a 1 vamos a ver El número 1 Dario, 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 Siguera Así que el Santa Nueva rápidamente Nosotros podemos ver El Santa Nueva, el Santa Nueva Cuidado bien, cuidado bien Vamos a la izquierda, vamos a la derecha Y una bonita pista Aquí tenemos compañero Vamos a tener el 13 de la patrulla Vamos a tener el 13 de la patrulla El 19 de la patrulla El 19 de la patrulla Cuidado el 19 de la patrulla El número 13, 46 Así que la Asa se efectiva El número 6 Esa es la que todo el centro. Ahí, muerta la que pasa a los distintos ámbitos. Esa es la pata de los baratos, los motos mundiales, desde la que viene el campeón, por cero. No, hay que dar la pata de la figura. Rápidamente, el jugado aquí con el rey de la uno. Se frena, se llena aquí y evoca en paz en el último bramo de la clubada. Y eso se mantiene para todos. Tres para Pulpos, tres para sangre nueva. Faltando siete minutos y medio del juego. Rápidamente, Pulpos con el trece. Y con el tercero. Ahí, teniendo un problema con el trece. Rápidamente, el compañero se levanta. No se queda nada. Pulpos rápidamente recupera. Se va. Ahí, en la última parte de la cancha. Ahí, en la primera parte de la cancha. Se saca el juego de 20 minutos y demás. Y que hacen el juego de valor en el último espacio para la jugada. El tercero. De nuevo. Ambos. De nuevo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Para nadie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de la carne, los fútbol saben que llevan la ventaja, pero en este deporte nada está escrito, el ciclo, el triatlón para la conversación, está fallando. Más de 6, hay un tiempo, vamos a ver cuántas faltas, 4 faltas personales de 6, y 3 minutos, ponen unos segundos, 3, 3, 2, 3, 7, 10, no se mueve el marcador, ustedes tampoco se muevan con sus manos porque miden más emociones, y ahora en 13, a ver si las indicaciones se desplójanos, bajaron con 7, vaya forma de bloquear esta jugada, venían ganando y lo bajaron, la pelota la que también es el equipo de sangre en agua, algo nuevo, tienen que intentar, y es campeón, porque no les da un funcionamiento de la jugada, y recupera una vez debajo, y tampoco, el ritmo ya es diferente, por favor, el equipo de los pulpos, y empieza a bajar con el pelón, y empieza a jugar solamente en 13, para el peligroso, y el partido 5, 5 con los borralleros, ahora, entre, 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 lo hemos secado, y la jugada, de la ciudad primal. ¡Gracias! 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 Este es el monstruo de ahora, por ahora, este es el monstruo de este nuevo monstruo de este oro. Este es el monstruo de este rato. Este es el monstruo de este rato. Este es el monstruo de este rato.